Hola, bienvenidos de vuelta al canal, espero que estén muy muy bien Hoy día vamos a estar haciendo un unboxing de algunas cositas que compré yo misma Tenemos maquillaje coreano y tenemos una cajita de DBS Porque hizo una orden para probar una de las marcas nuevas que han llegado de maquillaje Si pueden ver tenemos algunos retoques en el fondo Tenemos luces más nuevas para darle un poquito más de ambiente al lugar Estoy súper feliz con cómo quedó Y también tenemos aquí a mis amigos Piquet y Teddy Que son de animales fantásticos Que si no vieron mi haul de Universal y Tuesday, ahí los muestro Y digo donde los compré Pero bueno, espero que les guste este video Y estoy súper emocionada de ver con ustedes todo este maquillaje Porque lo recibí hace ya como una semana Pero no lo abierto para tener todas mis primeras impresiones en cámara Hay mucho maquillaje económico aquí para compartir Así que no olviden darle un like al video si es que les gustan los hauls Tampoco olviden suscribirse al canal para no verse mi futuro contenido Porque subo tres videotos a la semana, recuerden Y bueno, ahora sí partamos con el haul No sé con qué partir porque ambos pedidos me tienen muy emocionada Y estuve esperando mucho tiempo para hacerlos Entre mis vacaciones, que estuve de viaje No era el momento correcto para hacer los encargos Pero ahora por fin los pude hacer Así que creo que partamos por la cajita de DBS Que realmente me encantaría tener la cajita física Pero la estamos ocupando para elevar un poquito esa luz rojita que ven ahí atrás Así que tengo todos los productos desparramados por acá Voy a partir con los productos como random que compré Que fueron tres, compré por fin un color correcto para mi tono de piel De la 16 Hour Cover and Last Powder Foundation de Essence Me encanta esta base en polvo Pero tenía un color muy oscuro Tenía si no me equivoco el 06 Y pude encontrar online el 03 que es Bright Beige Y me queda súper bien Ahora tal vez un poquito claro Porque he tomado un poco más de color ahora en el verano Pero durante el año, en invierno me va a quedar súper súper bien Es una muy buena fórmula de larga duración Da buena cobertura, súper fácil de retocar Así que quise comprar esto También quise comprar uno de los Melting Kiss de Catrice Es un Gloss Stick O sea, un brillo de labios en forma como de labial en barra Estoy amando este formato de labiales Están muy de moda Tengo unos nuevos de Tarte Compré unos de Makeup by Mario que tengo que probar Y quise aprovechar de comprar este Porque sería una buena alternativa fácil de conseguir en Chile Compré solo un color que es el 010 El tono es Atore You Y es de la marca Catrice No sé si lo dije Amo los labiales de Catrice Así que espero que me guste Hagamos un swatch detrás de mi mano Para ver qué tal Bajita pigmentación, ahí pueden ver Y definitivamente da un aspecto como de bálsamo labial con un tinte Si lo paso más veces se nota un poquito más el color Pero está lindosa como para el día a día Me tinca mucho Podría ponerlo tal vez encima de los labios Ahora que tengo solo un poquito de producto Se siente cómodo Huele rico Tiene un olor suave Y sí, no tiene mucho color Pero sí deja un aspecto como de lip balm Ni siquiera como de gloss Más de lip balm Pero me intriga mucho esta fórmula Así que voy a seguir testeándolo para ustedes Y por último, lo último que compré como random Fue este producto nuevo de Clamp Factor Me encanta probar la marca Clamp Factor Porque siempre tiene productos muy económicos Y ahora han salido más de su zona de confort Y no solo tienen sombras de ojos Antes solamente tenían las paletas Ahora sacaron el All in One Multi Face Palette Es una paleta supuestamente para todo el rostro Tienen dos colores, yo compré el neutral más claro Y esta es la idea, es un stack Esto es lo único que había probado de antemano Ya lo tengo puesto en mi rostro Así que pueden ver el resultado que deja Trae una sombra de ojos En este caso es un color rosadito Como bien metálico Súper, súper lindo para hacer un look rápido Trae un rubor en polvo Que es mega oscuro y pigmentado Miren por favor Pero como pueden ver Se puede hacer un look igual suave con él Se puede hacer una capa bien livianita Si es que hace una aplicación potente Así se va a ver en sus mejillas Y es mate Así que también sirve como para ocuparlo En la cuenca, por ejemplo, en los ojos Después trae un lip balm Que era lo que tenía puesto antes De ponerme el de Catrice Tiene poquita pigmentación Voy a aprovechar de hacerles swatches de todo Tiene súper poquita pigmentación Ahí pueden ver Y no es como que si hagas capas Se va a ver más el color No sé, encuentro que da una sensación Como a vaselina No muy hidratante realmente Pensé que sí iba a sentir Por lo menos hidratante en los labios Si es que gustan a Pepino roncar Está aquí al lado mío No ha dormido en todo el día Así que eso sí está Y por último terminamos con un iluminador en crema Miren Es súper potente Es lo que tengo ahora en mis mejillas Como pueden ver Da un acabado mega glowy Sí tiene eso sí destello Así que Ojo con eso No va a ser como un acabado De un iluminador como Lit from within O algo así Sí tiene brillito Y es bastante claro Déjenme hacer el swatch de la sombra Para poder mostrarles los cuatro puntos Este producto me hizo recordar mucho La marca Kaja Que igual he tenido en la mire hace bastante tiempo Hace unos años La venden en Sephora Así que no llega acá a Chile Pero es una marca de maquillaje Que no es tan cara Como otras marcas de maquillaje en Sephora Y sacan muchos productos interesantes Como Algunos que se ven un poquito Como cuestionables Si realmente funcionan o no Pero tiene unos stacks De sombras Y de Productos de rostro Igual a este estilo Que se ven súper buenos Ahí tienen los cuatro productos Primero tenemos la sombra Luego el rubor Que hasta parece como un bronzer mega potente El lip balm O lip gloss Y el iluminador Definitivamente Mis dos productos favoritos De este cuarteto Como cuatro en uno Son el iluminador Y la sombra El rubor Igual funciona bien Si es que pones poco producto Lo que menos me gusta Es el producto de labios No sé Es segunda vez que ocupo este producto En todo mi rostro Lo ocupé durante mi viaje Y grabé un reel Que voy a estar subiendo Hoy en mi día En mi tiempo de grabar Así que ustedes ya lo van a ver visto En Instagram Por si están más curiosos Curiosas de saber Cómo se aplica Cómo es el proceso Ahí les voy a estar hablando Más de este producto Pero creo que tiene pros y contras Como digo Siento que tal vez No era necesario tener Un producto de labios aquí Y lo hubiera intercambiado Por un bronzer Y así hubiera sido Algo como más completo Tener todo lo De rostro en uno Y el rubor Encuentro que no va mucho Con la gama de colores Que hay como para el iluminador Porque es demasiado Demasiado oscuro Pero son detalles Yo creo que igual Esta idea se puede perfeccionar Y creo que es algo bastante innovador Sobre todo en el mercado De maquillaje chileno Ahora sí Vamos de lleno A la marca que quería testear Que es mega económica Y llegó a DBS Hace unos meses Es la marca Soda No tengo mucha información Sobre esta marca Solo sé que es bastante económica Y llegó una línea Casi completa a DBS Tenía mucho interés En probarlo Porque al ser tan económico Muchos y muchas de ustedes Pueden acceder A estos productos Y aparte Al tenerlo en DBS Y llegando a todo Chile También Eso también lo hace De más fácil acceso Así que ¿Por dónde partimos? Ni siquiera sé por dónde partí Porque compré Muchos productos de la marca Compré 13 productos Así que prepárense Este haul va a ser largo Partamos tal vez Por las bases Que compré Tenemos la Melting Foundation Stick Y sale Hashtag Smooth Operator Smooth Operator Esa canción me acuerdo De Ladrini La cantamos mucho En En Disney Compré el color 101 BFF Si no me equivoco El más claro Y este es el formato El packaging Tanto como de las cajitas Externas Y los componentes Es súper tierno Algunos más raros Que otros Pero está todo Como con muy buena temática Son rosaditos Y algo muy entretenido Que me he dado cuenta Es que todos los productos Vienen con una Hojita con stickers Así que me imagino Que la idea Es que puedas personalizar Tu maquillaje Con estos stickers Lo encuentro Súper, súper tierno Y definitivamente Lo voy a estar haciendo Cuando ya esté probando Esta marca Lo que quiero hacer Es un video completo Probando la mayoría De estos productos Pero bueno Aquí tenemos la base Que como les digo Es Melting Foundation Stick El color se ve un poco amarillo Pero mi subtón es amarillo Así que tal vez sea algo bueno Y compré igual otra base Así que no sé cuál de las dos Voy a estar probando En el video Pero hagamos un swatch Este es el color Tal vez mi mano Está un poquito más bronceada Y por eso se ve clara Pero yo creo que podría llegar A ser un buen color Se ve como que tiene una cobertura Buena No sé si extrema Pero Se difumina fácil No sé Yo creo que me puede llegar A gustar el producto Se ve con harta textura En la piel de mi mano Tal vez son por los pelitos Que tengo O tal vez no la tengo Tan hidratada Pero no se ve como Un producto muy liviano Vamos a ver Cómo nos va Tengo que probarlo en el rostro Como para saber la verdad Y la otra base Que compré Esta Es la BB Cream Hashtag Oh baby baby Son como nombres de canciones No sé Pero esta es una BB Cream Como dice su nombre De nuevo packaging Muy lindo Y tenemos la hojita De stickers Todos traen igual Stickers distintos Algunos se repiten Pero hay muchos nodos Como en cada producto El color que yo compré Fue el 1001 Vanilla Milkshake Así que de nuevo El más claro Si no estoy equivocada Viene sellada Así que hagamos un swatch Este tiene un subtono Mucho más rosado Muy distinto al de La base en barra Se ve así Un poquito claro Tal vez para mí En este minuto Pero la consistencia Se ve bastante bien Igual con harta cobertura Para hacer una BB Cream Miren Y si la difumino Así como rápidamente Con mi dedo Se integra bien Y se ve Y se siente bastante hidratante Un poco más liviano Que lo que sería La barra No compré ningún corrector Y déjenme ver Si compré un polvo No estoy segura Si compré Light Dry Powder Selfie Time Y este packaging Es súper interesante Igual como sabía Que iba a grabar Este video Más adelante Me iba a ir al sur Antes de empezar a grabar Quise ver un poquito Estos productos No hice swatch Ni nada de eso No los probé en el rostro Así que Era simplemente Una pequeña trampa Que quería hacer Y encontré Muy interesante Este packaging Compré el color 103 Pound Cake No habían muchos colores Disponibles Eso es algo Negativo Que puedo decir De esta marca No hay muchos colores En cuanto a las bases Los polvos Son como tres Si no me equivoco Por categoría Este packaging Es como de silicona Ojalá pudieran tocarlo ustedes Pero Miren Se abre Trae un espejo El polvo Pero esto se mueve Pero esto se mueve totalmente Es totalmente De silicona Como lo que sería No sé Una espátula O algo así De cocina O no sé Cómo más explicarlo Pero se siente Totalmente Como goma Yo creo que Igual puede ayudar Para que el producto Se mantenga Como protegido Porque realmente Es gruesa La goma que tiene Trae un espejo Y el color No se ve mal Yo creo que podría ser Bueno para mi tonalidad De piel También es bastante amarillo No se siente Como estos típicos Polvos Que son casi Translucidos Que no dan color Este si tiene color Espero que lo puedan ver ahí Es totalmente mate No se siente Muy liviano Ojo Así que vamos a ver Cómo le va a mi piel Con tendencia a la resiquedad Tal vez sea necesario Ocupar Poquito producto Para que quede bien Este si no me equivoco No traía Hojita de stickers Que tiene sentido Porque en este tipo De packaging No vas a poder pegarlos Compré un bronzer Que es el Dry Contouring Easy Skinny No me gusta ese nombre Porque da entender Que te vas a ver Más flaco O flaca Ocupando esto Es que chingues Igual a este polvo Pero lo bueno Es que trae el nombre Atrás de cada producto Así que voy a saber Cuál es Y también trae el tono Que este sería Coffee Cake El 101 O sea que es el más claro Y miren este color Definitivamente un contour No es un bronzer Muy gris Oh pero en verdad No tiene tanto pigmento Como pensaba Miren Esas son dos capitas Obviamente igual pigmento Y para mi tonalidad De piel Van a necesitar Muy poco Pero poniendo Un poquitín Poquitín Tal vez aquí Debajo de los pómulos Y en esta parte De la mandíbula Puede que quede bien Se siente súper cremoso El polvo La textura es similar A la del polvo compacto Aparte igual Compré este bronzer Que es el Shimmer Bronzer En el color Milk Chocolate 101 Here Comes the Sun Otra canción De los Beatles En esta vez Y no entiendo Por qué este es tan pequeño Comparen Por favor comparen Pero de nuevo me gusta Que trae el nombre Todo lo que es el producto La información aquí atrás Este es de plástico Esto se siente algo súper barato Como maquillaje de Barbie De niña pequeña No maquillaje real Así que ojo con eso Todo el otro packaging Era mejor Y tenemos como un dúo Tiene este lado Que es mega mega iluminado Tiene mucho brillo Es metálico Y este lado es un bronzer Que también se le ve Un poco de brillo Así que déjenme hacer Tres swatches De cada lado Y aparte El producto mezclado Así que voy a partir Con el lado del bronzer Que también se ve Bastante oscuro Y bien gris Casi muy parecido Realmente A lo que es este Que es el otro Que habíamos hecho swatch Tiene un acabado satinado Este sí tiene brillo Pero no glitter Ni Ni un aspecto Como de iluminador El lado con brillo Sí Tiene un aspecto De iluminador Definitivamente Súper lindo Eso sí Miren Puede ser tal vez Un buen dúo Yo creo que para mí Tonalidad de piel Es un poco oscuro Pero si quieres más morena Podría ser un buen dúo De bronzer e iluminador Y ahora mezclemos Ambos colores Ahí estarían Ambos colores mezclados No sé si me encanta Cómo se ven mezclados Definitivamente El producto más glowy Hace que tome una tonalidad Un poco más calia Y no quede tanto Como contorno Más como bronzer Así que tal vez Está hecho para eso Pero no me gusta Que tenga tanto brillo Mi bronzer Es un look muy específico No como para todos los días Yo creo que voy a ocupar Los productos por separado Lo más probable O intentar Porque la tonalidad No sé si me quede bien Este yo diría Que es el producto Que menos me ha gustado En cuanto a packaging Tonalidad Y particularmente Mi gusto de maquillaje Y aparte El dry contouring Este otro Tampoco me gusta tanto Más que todo Por el color Pero los otros productos Tienen buena pinta igual Me esperaba igual algo No de tan extrema calidad Ya que son productos Mega mega económicos Así que igual tenía Mis expectativas bajas Más stickers Ya llevo como Cuatro páginas de stickers Ahora vamos a los iluminadores Que si no me equivoco Compré dos Compré uno en polvo Y uno en líquido El en polvo es el Baby Get Higher Pressed Highlighter Sale So Shiny Starlight Cool Texture Y es este Este encuentro que se ve Bastante prometedor Por la tonalidad que tiene Es como un color Medio peachy Uh Mega pigmentado Y sale bastante Residuo de polvo Es totalmente polvo No es como que sea De esos productos Como crema de polvo Total totalmente polvo Veamos como se ve Bien distribuido Porque saqué mucho producto Así que no voy a hacer Un swatch concentrado Voy a hacer uno Como difuminado Uh Interesante Me gusta bastante Como se ve Pensé que si iba a ver Como mega polvoriento Pero no Uh Esto Esto si que es prometedor Ahí lo pueden ver Más de cerca Si o si Yo creo que destaca textura Por si acaso Porque es bien potente Pero No está mal Perdón si escucha El sonido Están haciendo un poco De construcción en mi casa Pero no quiero dejar De grabar para ustedes Por estas cosas Así que vamos a tener Que aguantar el ruido Un ratito Vamos con el segundo iluminador Que es en este estilo Líquido Como con gotero Y es el Liquid Love Lala Liquid Highlighter Compré el color 003 Queens Gem Que es el más rosadito Pero un rosadito Como bien frío No sé si hay que batirlo O no Pero lo voy a batir un poco Y sale como No descripción Pero salen como Unas frases aquí atrás En muchos de los productos Nice and shiny Glitter glow Eso no me gusta Que tenga glitter Pero vamos a ver Y non greasy Ah eso también es bueno Que no sea grasoso Así que vamos a poner Algunas gotas Detrás de mi mano Se ve un poco grisáceo Eso es lo único Que me tiene un poco Complicada Y bastante denso O sea Esa gota cayó Y no baja Vamos que tal El swatch Uh Mega potente Se necesita Poquito a poquito Producto Porque con esa gotita Pude cubrir toda mi mano Al difuminarlo Voy a hacer lo mismo Que hice con el iluminador En polvo Porque así creo Que uno puede tener Una mejor impresión De como se vería En la mejilla Si tiene harto glitter No sé si glitter Demasiado Grueso Así que no creo Que se vea tan mal Pero definitivamente Un iluminador Como potente No sé si fue porque Apliqué mucho o qué Y se está sellando Si no me equivoco De verdad no se siente grasoso Ni pegote Así que eso sí me gusta El color Eso sí El color No sé si me va a quedar muy bien Lo bueno es que no tiene Un pigmento base Cuando no le llega la luz Desaparece Creo que es un buen color Para mí en ese sentido Como de profundidad Ahora que retiro El exceso Igual queda bastante glitter En mi mano Pero vamos a ver Voy a intentar probar Todo para ustedes en cámara En un próximo video Ahora vamos con los rubores Todavía quedan productos No se preocupen Quedan rubores Un producto de labios Y productos para ojos De nuevo opté por dos Fórmulas de rubor Tenemos aquí el Lip and Chic Gel Blush O sea que puedes ocupar Esto en los labios Y en las mejillas Y compré el color 0 102 Fingers Crossed También es un producto En barras Si no me equivoco También tenían iluminadores En barras Pero no estaba el color Que quería El packaging es igual Al producto A la base La misma cantidad De producto Yo creo también Miren todos estos stickers Tengo para toda una vida Y este es el color Es súper como Barbie Hagamos un swatch Para ver qué tal Poquita pigmentación Pero eso me gusta Porque va a ser más usable Y tiene un aspecto Como glossy Que igual Es de esperar Ya que se puede ocupar En los labios Es súper súper cremosito Espero que no sea Muy pegote Eso sí No Yo creo que este producto No se va a sellar Definitivamente No No se va a sellar Ahí lo distribué un poco Pero ese es el color Y como lo más potente Que se puede llegar A ser el swatch Porque es un poquito Translucio Yo creo que es Como digo Porque es un dos en uno Super soft Easy to blend Flawless color Encuentro que sí Al ser tan suavecito Va a ser súper fácil De difuminar Y es soft Es súper súper suave Pero insisto Me gusta que sea suave Porque ese color Igual se ve bastante intenso Ahora no sé Si moverá mi maquillaje Debajo Como la base Y el polvo Así que voy a tener que estar Pendiente de eso El otro rubor Es el Crazy Crash Super Blush Y lo compré En el color 001 You are awesome Y también es uno De estos compactos Pequeñitos Como el Bronzer Duo Y este es el color Es mega Mega clarito Igual compré El más claro El 001 No me imaginé Que sería tan claro Pero es un color Igual lindo Como bien peachy Me hace acordar A Tantilion De Benefit Porque aparte Es satinado Igual que ese Entonces muy suave Pigmenta Pero muy suave Al ser un color tan claro Ese sería el color Super natural Super suave Sería perfecto Para quienes les gusta Algo así Iría incluso muy lindo Con la sombra Que tengo puesta hoy día Y se ve un poquito más mate De lo que esperaba En el compacto Se veía como más satinado Si tiene un poco de brillo Pero un brillo muy suave Nada de glitter Eso es bueno Vamos con los productos de ojos Compré dos sombras líquidas No compré las paletas de sombra Porque de verdad Ninguna me llamaba la atención No se veían swatches De muy buena calidad Ninguna historia de color Me llamó Así que me fui mejor Por dos sombras líquidas Que me pudieran gustar Estas son las I Love You Liquid Shadows Sale que son Rich Shades So So Shiny No Stain O sea que tienen Mucha pigmentación Muy brillantes Y que no tiñen los párpados Compré dos colores Tenemos aquí Albus Que no voy a mentir Lo compré solamente Porque se llama Albus No por el color Obviamente Albus Dumbledore El otro color Que compré Es Mermaid Skin Que este es más Como de mi estilo Diría yo Es como un Bronce Pero mega frío O así se ve Por lo menos En el packaging Está bonito el packaging Se siente liviano Eso sí Pero es como el mismo Estilo de packaging Que los de Stila También tenemos Stickers en cada uno De ellos Hagamos swatch Partamos con Albus Que se ve más oscura De lo que recordaba En la página Es como un plateado Medio azul Bien oscuro Como un gunmetal Y Mermaid Skin Sí, Mermaid Skin Está precioso Porque es cero cálido Pero es súper neutro Así que iría Con muchos looks Ahí están los dos Se ven parejitos Se ve una fórmula Igual súper delgada Y no se ve Y se ve bien metálico No con glitter Pero sí bien metálico Voy a esperar A que se sequen Estos swatches Para ver Si es que no se van a mover Porque es algo súper importante Con las sombras líquidas Para que después No se hagan pliegues En los párpados Último producto de ojos Tenemos la máscara de pestañas Y es un dúo Esta es la Baby Tall Mascara Lash Lover Sale que es Un dos en uno Y te va a dejar Tu maquillaje perfecto Es muy muy linda La encuentro súper lindo El packaging Súper tierno Todo rosado Me sigo encontrando Con más stickers De verdad Me gusta la idea Pero no sé si Los voy a ocupar todos Entonces la idea De esta máscara de pestañas No es como que tengas Que hacer uno Un paso Y después el segundo paso En tus mismas pestañas Sino que tienes que poner Un lado Las pestañas de arriba El otro lado Las pestañas de abajo No la voy a abrir Porque tengo muchas máscaras De pestañas abiertas Y quiero abrirla El día Que vaya a ocuparla Por primera vez Para que así me dure más El color es el 001 Black Cult Y tenían varias máscaras De pestañas de colores Que se vienen muy en tendencia En este año Así que también pueden Ir a vitrinear Para ver qué tal Y terminemos por fin Con este producto Que es el Glitter Lip Gloss We got you babe Sale que Tiene un yummy flavor O sea Un sabor delicioso Es bien buttery O sea Como que Sensación como Mantiquilla en los labios Y también es nourishing O sea que hace bien A los labios Y este color Es de todo Todo mi gusto Es el 101 Golden Crown Voy a hacer el swatch En otra mano Uh Tienen unos destellos Muy lindos El aplicador Es un poco pequeño Como que me acostumbré A los aplicadores Grandes Como los de Fenty Se ve como Un típico gloss Que amo Que es translúcido Pero tiene muchos Destellos de glitter Y los glitter En este es como Medio doradito Champaña Con rosado Sí Muy lindo No le siento un olor Pero tal vez Tiene un sabor Eso lo voy a saber Cuando lo pruebe Así que esos fueron Todos los productos De soda Y de DBS Que compré Estos Ya no me acuerdo Cuántos dije que compré Como 12 13 productos De la marca Y aparte Esos 3 random De Essence Catrice Y Glam Factor Este ya podría ser Un video por sí solo Porque son millones De productos Pero vamos a incluir Una cajita De maquillaje Coreano Acá Igual hay varios Productos Para que sepan Primera vez que compro En una página De maquillaje Coreano Acá en Chile Me atendieron Tan tan bien Y quiero contar Un poquito la historia Detrás de por qué Compré en esta tienda Me la recomendó Una de mis grandes amigas Que hice a través de Instagram La Connie He hablado de ella antes La que me regaló La paleta de Mix Con Avatar Fomos juntas A comprar ese maquillaje Fue el día que me asaltaron Así que perdí Todos esos productos Para poder hacerles la reseña Por eso Estas cosas Las quiero probar Hace muchísimo Muchísimo tiempo Realmente Pero me contacté Con la tienda Porque les había dicho Que quería hacer Un video de YouTube Destinado a todos los productos Que venden Y les conté Que me habían asaltado Que no iba a poder hacer el video Obviamente Porque no tenía ya los productos Pero que quería hacer el encargo De nuevo Así que tal vez En unas semanas Iba a encargar los productos Y me dijeron Que ellos felices Y que tal vez Me podían mandar Unas cosas de regalito Así que Muchas, muchas gracias Voy a dejar el link A la página abajo Les recomiendo mucho Comprar productos En esta página Súper confiable Tienen una tienda física En Providencia Y es una pareja Que atiende Ambos saben mucho Y la chica que atiende Siempre sube historias De su skin care Porque también venden Skin care coreano Sube historias De reseñas de productos Así que De verdad Se los recomiendo Muy, muy buena Atención al cliente La tienda No dije el nombre Es skin care Y un bajo Moonbow Moonbow Creo que se dice Así se tienen en Instagram Así que vayan a seguirlos Y vean Todas las cositas Que tienen disponibles No sé por dónde partir Porque hay varias cosas En esta cajita Como la primera vez Que compré las cosas Las compré En tienda física Y después Terminé comprando las cosas De nuevo por internet No me acuerdo Viendo los colores Que compré Intenté acordarme Lo más posible Pero por ejemplo Los productos de labios No me acordaba Lo que más quería Eran tintes Así que tengo varios Para mostrar Partamos con estos Que sé que son muy, muy famosos Los Ink Velvet De Peripera No voy a hacer swatches Yo creo que de todas estas cosas Y lo voy a dejar Para ese video Ya que este es bastante largo Pero compré el color 23 y 22 Acabo de darme cuenta de eso Que son números seguidos El 23 es bien oscuro No me di cuenta de eso Pero es este Súper, súper lindo Este es el color Nutty Nude Es como un nude Para personas con piel Un poco más oscura Obviamente yo lo voy a estar Ocupando más Como un labial Más statement Más intenso Y el color 22 Es Bucket Nude Este De por acá Así que Sí, es mucho más claro Pensé que me había equivocado Y tal vez habían cargado Dos muy oscuros Pero no Tenemos uno más nude para mí Y uno más intenso Oscurito Supone que estos labiales Son acabado mate Y dejan un tinte detrás Sale que es una textura cremosa Que da alta pigmentación Y que es duradero Así que estoy súper emocionada De probarlos Porque sé que son súper súper populares En el mundo de K-Beauty Pero también quería un tinte Que fuera un poquito más glossy No simplemente algo que me deje el color Sino que también sea hidratante Así que compré dos de Lily by Red Otra marca que había escuchado harto Y estos son los Classy Layer Fixing Tints Y tengo un doble Me imagino que me lo mandaron de regalo Y no se dieron cuenta Que era el mismo color Porque compré el color Once y doce Uno bien cálido Y uno más frío El doce Es este rosadito Que es el tono No sé si tiene un tono Como un nombre Uh Uh es muy lindo el packaging Estos me intrigan mucho Creo que van a ser Aún más de mi gusto Que los de Peripera Y este es el otro Un poquito más anaranjado Me encantó el packaging Muy muy lindo Acá está el color Acá está el color en inglés El once es Pear Play Y el doce es Muscat Shower No sé qué será Muscat Así que voy a dejar este extra Para ver si es que puedo tal vez cambiarlo O tal vez termino regalándoselo A uno de ustedes En un próximo concurso Hablando de concurso Tengo pendiente un concurso De hace meses Meses Y les pido disculpas Ustedes saben que tuve Un final de año muy muy duro Así que es por eso Que no he hablado No he cerrado ese concurso Pero espero poder hacerlo Tal vez durante esta semana O antes Terminemos con los labiales Este labial Me lo mandaron de regalo Si no me equivoco No lo escogí yo Este lo marca She is Y es el So Blessed Like a Blessed Moon Es un Fluffy Lip Tint Otro tinte Es así Este voy a hacer sweats Porque como este no lo escogí Me intriga harto El packaging es precioso Este packaging me da Como la impresión Hacer algo similar Como Glossier Uuuu Definitivamente un tinte Voy a ponerme esto Y voy a quedar manchada Pero no importa Uuuu Es un color bien cálido Como rojo anaranjado Como medio ladrillo Súper potente La pigmentación Imaginaba como No sé Cuando hablo de tintes Imagino algo un poquito Más translúcido Pero este no Este definitivamente Te da mucho color Y me imagino que Cuando se empieza a salir Debe quedar un poquito De color atrás Muy lindo Y distinto a lo que compré Así que eso me gusta Poder probar Hartas Fórmulas Me queda después Solamente Productos de ojos Pero tengo este rubor Que también me tincó mucho Y habían muchos colores Que me gustaban ¿Escucharon ese ronquido De pepino? Estos son los Es de Lily by Bright Así que la misma marca Que estos tintes Es el Love Beam Cheek Balm Es un rubor En crema Miren por favor Este packaging Díganme que no quieren todos Yo los quiero todos Ni siquiera los he probado Pero quiero todos Por el packaging Y este es el 03 Compré este para partir Porque es el color Que se veía más usable Así que voy a estar testeándolo Espero que funcione bien Sobre polvo Tenían un color Muy lindo Como rosado Como este tipo de rosado Del packaging de soda Que está súper en tendencia Como el rubor de Dior Que pueden creer Que la Trini se lo compró Cuando fuimos a Sephora No puedo abrir esto Ahí sí Miren lo lindo que es Precioso Lo voy a estar testeando En ese video Perdonen que no les haga Swatch de todo Bueno Tenemos cuatro Productos de ojos Y sé que apenas ven En esto van a querer Ver cuál me compré De las Anlisha Anlishia Anleashia No tengo idea Cómo se dice esta marca Perdonenme También sé que es Bastante popular Pero esto es una paleta De sombras Que apenas vi Me enamoré Algo que sé De maquillaje coreano Es que las texturas De los glitters Todos esos brillitos Preciosos Mágicos Los logran muy bien Y esta paleta Es de puros Puros brillos Algo que no suelo hacer Ustedes saben Si han visto mis Videos antes Que me gusta una paleta Que sea como 50-50 Mita mate Mita brillos Pero los brillitos Coreanos dicen que son De otro mundo Así que compré Esta paletita Ahí la pueden ver Mejor Esta es la Número 1 All of Glitter Bastante bueno el nombre Porque literalmente Es puro glitter Y al parecer Hay distintas Fórmulas aquí Porque veo Algunos glitters Que se ven Como un poquito Más gruesos Otros más finos Tal vez una sombra Media satinada Así que estoy Muy emocionada De probarla El packaging 10 de 10 La presentación Es preciosa Este era un producto Un poquito más caro Así que ojo con eso Pero hace poco Vi una que también Me interesó bastante Así que si me gusta Esta yo creo Que voy a comprar otra Ya que Tiene mates Y tiene tonalidades Muy lindas Como nudes Y unos rosaditos Pero estoy Muy tentada De probar esta No sé si hacer Swatch De por lo menos Un color Podríamos hacer eso Hagamos swatch De este De acá arriba Que se ve como Un peachy Con un poquito De rosado Estas sombras Coreanas Simplemente hacen Unos toquecitos Y queda Todo el brillo Precioso En tu dedo He visto que hay Aplicadores especiales Para este tipo de sombras Para que se adhieran Mejor al párpado Pero Tiene glitter Esto es puro glitter Está suspendido En una como cremita Así que no necesitas Un primer yo creo Y no sé si se va a alcanzar A ver Pero sí Ahí lo ven Miren esos destellos Distintos portes Distintos colores Tiene como brillos Medios holográficos Este Esta sombra En particular No noto tanto El color base Que se ve aquí Pero tal vez Es porque puse Poquito producto Pero Wow Muy linda Me mandaron De regalo Un cuarteto De sombras Que uno de los brillos Lamentablemente vino roto Pero lo pude prensar De nuevo con mi dedo Y no tuve problema Se ve que igual Es un brillo Como tan suave Tan especial Que es un poco Más delicado Esta marca es Blessed Moon Al parecer Y es la Unpretty Eyeshadow I'm so blessed Sale romantic cloud In London Pink sangria Be my rose Esos son los cuatro colores Que trae Así que déjenme mostrárselos También el packaging Está bien lindo Y acá vienen cuatro Fórmulas totalmente Distintas Tenemos un mate Este que es como Un satinado Se ve como si fuera un mate Con muchos destellos Tenemos ese glitter Que es más grueso Y este que es como Un topper Que fue el que tuve que Prensar de nuevo No sé si alcanzan a ver Que está un poquito Como más feito Pero realmente no me importa Con tal de que funcione Y cuando prensé Esto de nuevo Me enamoré del brillo Voy a mostrárselos igual No me aguanto Miren eso Solo toqué un poco Es como una sombra en crema Me hace recordar Como a las mundas De Urban Decay Pero mil veces mejor Ay no sé si se alcanzan a ver Pero ahí está el poquito De producto que puse Y por si acaso Estas sombras en crema De soda Se secaron Y no se mueven con nada Muy emocionada de probar esta Tal vez esta sea la paleta Que pruebe en el video De maquillaje coreano Porque me tiene muy tentada Ese brillo en particular Tenemos una sombra suelta Que esta fue recomendación Directa De la Connie Mi amiga Que me acompañó A esta tienda De nuevo es la marca Blessed Moon Y estas son Like a Shadow Y el color específico Que quise comprar Es Black Swan Porque ella tiene este color Ocuparla todos los días Y no creo que se te acabe Tan rápido Y terminemos Si no me equivoco Este es el último producto Con otro regalito Que incluyeron Que fue la máscara de pestañas Tiny Monster Mascara De Blessed Moon También Y este es en el color Brown Lo que me encanta Porque no tengo Máscara de pestañas café Y me han preguntado Mucho por una recomendación Así que voy a estar Probándola para ustedes Como dice su nombre Tiny Monster Es una máscara de pestañas Súper pequeñita Pero me tiene que dar Mucho largo y separación Como ese típico Lo más asiático De pestañas Así que voy a estar Probándola muy muy pronto No sé que video Voy a hacer primero Si el de maquillaje coreano O el de soda Pero estoy muy muy Emocionada por probar Todo este maquillaje No Aparte todavía me queda Probar mucho maquillaje De mi viaje Quiero ver que tal Como quedó este stain Este tinte Así que voy a sacar Con una toallita desmaquillante No quedó demasiado Pero Con esos minutos Que estuvo en mi mano Unos 10 minutos Quedó ese tinte Bastante parejo Súper bien Igual lo saqué Con toallita desmaquillante Así que si es que lo sacaras No sé Con una servilleta O algo así de tus labios Tal vez quedaría más tinte Pero lo tuve puesto Súper poquito Y si dejó Rastro Así que me imagino Teniéndolo no sé Puesto una hora O algo así Debe quedar bastante potente Pero bueno Creo que esos fueron Todos los productos Espero no haberme saltado Ninguno Porque tuve que hablar De muchas cosas hoy día Lamento si No hice swatch de todo Pero este video Ya es larguísimo Y voy a poder mostrarles En más detalle En la aplicación Y todo eso Cuando haga los videos Respectivos De ambas De ambas categorías Espero que les haya gustado Este haul Si fue así No olviden darle un like Tampoco olviden suscribirse A mi canal Para no perderse Mi futuro contenido Que va a incluir Muchas de estas cosas Y eso Yo los veo Para la próxima Chau 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 ¡Gracias!